Hola amigos, a veces nos puede ocurrir que estamos tocando el clarichémbalo y de pronto alguna tecla empieza a sonar más débil que las demás, como esta, o incluso que deje de sonar, como esta. Muchas veces el problema se debe a que el plectro está agastado o roto. Hoy vamos a ver cómo reemplazar un plectro averiado de un clarichémbalo. Para realizar esta operación vamos a necesitar un poco de cuero con el que fabricaremos el nuevo plectro y también algunos instrumentos, como algunos punzones, unas pinzas y algún instrumento de corte. El primer paso es localizar la pieza móvil que contiene el plectro averiado. Pulsamos la tecla correspondiente y localizamos visualmente la pieza. Es necesario extraerla, para lo cual nos ayudaremos de unas pinzas que nos servirán para retirar el muelle que mantiene la pieza móvil en su posición de reposo. Este muelle es el que vuelve a restablecer la pieza móvil cuando la tecla deja de estar pulsada. Retiramos el muelle y ya podemos extraer la pieza que contiene el plectro. Vemos que efectivamente el plectro está muy deteriorado, prácticamente roto. El siguiente paso es retirar el cuero de la pieza móvil. Para ello nos serviremos de instrumentos de corte y de los punzones para ir poco a poco retirando el cuero de la pieza de madera. Ya está retirado todo el cuero y es perfectamente visible el orificio de la pieza de madera en el que vamos a insertar el nuevo plectro. El siguiente paso es fabricar el nuevo plectro, para lo cual cogemos un trozo de cuero y cortamos un trozo de las dimensiones adecuadas para ser introducido en el orificio de la pieza de madera. Con sucesivas tallas vamos acercándonos a las dimensiones correctas. Vamos a hacer un primer intento con este plectro que hemos confeccionado, pero vemos que no, vemos que todavía no asoma lo suficiente como para pulsar la cuerda. Hacemos una nueva talla e intentamos introducirlo ahora. Y vemos que sí, vemos que ya tiene las dimensiones adecuadas como para que quepa perfectamente en la pieza de madera y de tal forma que asoma con una longitud suficiente como para pulsar la cuerda. Ya estaría confeccionado el nuevo plectro, solo falta introducirlo en la pieza de madera y cortar el trozo de cuero sobrante. Una vez confeccionado el plectro lo insertamos en la pieza de madera y ya estaría listo para ser de nuevo introducido en el clavichémbalo. Para lo cual introducimos la pieza de madera en su lugar correspondiente teniendo cuidado de no romper el muelle que la mantiene en su posición de reposo. Y por último con ayuda de las pinzas situamos el muelle correctamente en su posición para que sujete correctamente la pieza de madera. Y ya la tecla vuelve a sonar. La pieza de madera Gracias por ver el video.